Así debías de agarrar mucho y te espero este lado. La iglesia de los dos griegos San Jorge está atrás, hacemos la explicación aquí, es que dentro de la iglesia no podíamos explicar a qué material es excelente como lugar sagrado. Vamos a ver también en el suelo, vamos a ver en el suelo un museo, se encuentra ahí el famoso mapa de museo de Jerusalén, tierra santa del siglo VI de Jesucristo. Entonces aquí estamos en Madaba, Madaba es la quinta ciudad más popular de Jordania, todavía estamos en el reino Moabita, el reino de Moab. El rey de Moab se llamaba Mesh'ar, el rey más famoso de los Moabitas se llama Mesh'ar. Entonces el trayecto hacia el sur de Amman por el camino de los reyes, de 5.000 años de altitud, es el viaje más memorable de la tierra santa. La primera ciudad que encontramos es la ciudad de Madaba, la ciudad más conocida por sus espectaculares museos del siglo VI después de Cristo. Se encuentra aquí, se encuentra el mapa, el famoso mapa del museo de Jerusalén, tierra santa del siglo VI después de Cristo, formado por dos millones de piedras hechas con piedra local. El mapa muestra colinas y valles, pueblos y ciudades hasta el delta de Nilo. Hasta el delta de Nilo. Otras obras maestras en Mesh'ar muestra una gran proporción de plantas y aves, peces. Y otras obras maestras en Mesh'ar muestra otras obras maestras en Mesh'ar muestra aves y peces, animales y cestias exóticas, sin olvidar las escenas meteorológicas y las escenas de caza, pesca y agricultura de la vida diaria. Existen literalmente cientos de mosaicos distintos de los siglos del quinto al séptimo de paseos por todas las iglesias y edificios de Madaba. El mapa de mosaico de Madaba cubre todo el suelo de la iglesia ortodoxa que llega de San José del siglo VI después de Cristo. La iglesia se erigió en 1896 sobre los restos de una iglesia pitantina anterior del siglo VI después de Cristo. El panel de mosaico que enmarca el mapa vivía originalmente unos 94 metros cuadrados a 11. Hoy en día solo se conserva una cuarta parte del mosaico original. ¿Por qué? Por el terremoto que afectó la zona en el año 749. Había un terremoto muy fuerte, casi destruyó todo en el norte y en el centro de Jordán. Madaba aparece en la Biblia bajo el nombre de Medaban, según Moisés y el Ixu. Era una población moabilita cercana a la frontera con Amun. Norte, con Amun. Siempre en el cual era una ciudad conquistada por los amuritas o israelitas. Intentaba por su parte adicionarla a sus dominios conforme a una de las diversas ciudades que se mencionan en la estela de Meshach. El rey más famoso, entre paréntesis, el rey más famoso de los moabidi. Entre los moabilitas. Donde quedaron robados los logros de Meshach a mediados del siglo IX antes de Cristo. Estamos hablando de antes de Cristo. También se habla de la conquista de Madaba, entre otros amigos de los israelíes y su reconstrucción seguidamente. Madaba también pasó a formar parte del reino Nabateo. ¿Qué es Nabateo? ¿Qué es Nabateo? ¿Qué son los Nabateos? La gente de Petra, que establecieron Petra en el siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando en el año 363 después de Cristo. La gente de Petra, la gente que estableció Petra, la gente que vivía en Petra, se llamaban los Nabateos. Entonces, se habla de la conquista de Petra entre otros amigos de los israelíes y su reconstrucción seguidamente. Madaba pasó a formar parte del reino Nabateo. También, a partir del año 106 después de Cristo, se anexionó al dominio romano. Es que los romanos conquistaron Petra en el año 106 después de Cristo. Entraron a la ciudad, conquistaron la ciudad, echaron todos los Nabateos fuera de la ciudad, conquistaron el sur de Jordania, el norte y el centro de Jordania. Conquistaron toda Jordania. ¿Qué año dijiste? Romanos. ¿Qué año? 106 después de Cristo. ¿De acuerdo? El periodo de mayor auge vino de la mano de los umayas, de los musulmanes, los primeros seguidores que vinieron después de la muerte del profeta Mahoma, durante el cual los cristianos prosiguieron con sus cultos en las iglesias. Tras el terremoto que azató la zona en el año 749 y la derrota de los umayas, de los musulmanes, en el año posterior, la ciudad experimentó su movimiento que declive. También, a partir del periodo de los musulmanes, la ciudad permaneció inhabitada durante muchos siglos. varios viajeros europeos del siglo XIX, la describieron como un campo de ruinas, un hogar, lo que llaman espértiles, particularmente cultivadas por peduinos de la tribu de Banisajer, la tribu más famosa. se llama Banisajer, y permaneció así hasta 1881, año en que tres tribus cristianas se asentaron entre las ruinas procedentes de Alcara, una tierra que se encuentra al sur de Jordania. Tras la controversia surgida con otras tribus de la zona, los cultivos que plantaban las tierras de la planta y los alrededores acargaron inevitablemente tensiones con los palisajer que creían una parte de los cultivos, gracias al apoyo de la iglesia ortodoxa griega de San Juan y la iglesia católica, así como al de las autoridades otomanas. En la mayoría de los casos, compensaciones a los pituinos, los cristianos pronto pudieron cultivar trigo y pepada, sacar a pastar sus ribanos de ovejas y cabras y vivir en paz con sus nuevos vecinos. La población actual de esta ciudad es una mezcla de musulmanes y cristianos, pero son más cristianos que viven aquí, en esta ciudad. También, los cristianos son los mismos cristianos de 1881, los que construían esta ciudad o los que construían estas iglesias que fueron enterradas bajo los escombros, y bajo los escombros habían encontrado muchos mosaicos de coloridas representaciones, tanto de personas como de animales. Su extraordinario estado de conservación se atribuye, sin duda alguna, al hecho de haber permanecido enterrado durante siglos bajo un mosaico posterior. Aquí tenemos el mapa, se encuentra el famoso mapa de Mosaico de Jerusalén, Tierra Santa del siglo VI, después de Cristo. Aquí tenemos entonces las tierras, o la Tierra Santa. Primero aquí, número uno, tenemos Jerusalén. Aquí está Jerusalén, aquí tenemos Belén, número dos. Tres, tenemos el Mar Muerto. Cuatro, tenemos el Río Jordán. Aquí tenemos Jerico, aquí tenemos el esposo de Jacob. Jesús Jacob también es un profeta para nuestros hermanos. Su abuelo es Abraham, y su hijo es Ismael, quería matar a su hijo, según la historia. En todo esto es la Tierra Santa, la Tierra Santa. Aquí tenemos el Mediterráneo, aquí tenemos Hebrón, aquí tenemos el sur de Cordaria, aquí tenemos el Sinaí de Egipto y el Delta de Nilo. Pero hay algo raro en este mapa, es que el Mediterráneo tiene que ser por ahí, ¿no? El sur de Cordaria, aquí. Al revés. Al revés, exactamente. El Delta de Nilo, el Sinaí de Egipto tiene que ser aquí. ¿Por qué encierran el mapa al revés? Si, si lo dejaron tal cual, quedará más feo, la forma del mapa. Así más, sí. Si lo dejaron así, sí, más bonito, así más bonito. Si lo dejaron al revés, quedará más feo. Así, da una forma más bonita de un mapa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esa es la historia de Madapa, la Iglesia y también la Tierra. Lasformia 2 de Nilo Tierra La Iglesia y barnes,и en las comuniones de la Iglesia y State, las obras así derechos fundamentales, Gracias. 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 Hola, Diana. Siempre me meto al de nuevo. Taba, la ciudad al sur de Jordania, muy cerca a dos horas de... ...cambio. 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 Estamos en lo más alto de lo que es Petra. Sí. Entonces, Petra no nada más es lo que pasa en la televisión. Lo que pasa en la televisión o en las revistas se llama El Tesoro. Aquí. Entonces, eso está muy cerca. Está en una hora. Y el llegar aquí nos tomó cerca de dos horas y media. Es bastante pesado. Pero ahí pueden ver otra construcción. ... 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